El Tinkus de Macha Y demostrar el Tinkus, el Tinkus Guerrero, el Tinkus de Macha Ahora sí, con ustedes Richori, Niagta y Manta al escenario A la voz de 3, 1, 2 y 3 Despierten hermanos Richorianos, vamos a trabajar El Tinkus de Macha El Tinkus de Macha El Tinkus de Macha Bajemos a Macha El Tinkus de Macha El Tinkus de Macha Porque marcamos diferencia cultural Donde no se baila, se danza Richori Richori jack ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!